Proteger el medio ambiente es cosa de todos y para las empresas no es la excepción. Por eso hoy presentamos la norma ISO 14000. Esta norma nace de la intención de crear estándares de protección a causa de la crisis ambiental provocada por la revolución industrial. Pero, ¿qué implica exactamente esta norma? La norma ISO 14000 es una familia de normas, las cuales regulan todo lo relativo a los sistemas de gestión ambiental, teniendo como misión reducir el impacto del medio ambiente a través de medidas instauradas en las empresas. Incluyendo elementos de un sistema de gestión ambiental, los cuales se componen en su totalidad por la auditoría ambiental, evaluación de desempeño, análisis de ciclo de vida y etiquetas ambientales. Con la finalidad de lograr grandes beneficios para las empresas como la reducción de costos energéticos y de agua, acceso a ciertas extensiones legales, posicionamiento competitivo, acceso a puntos para licitaciones públicas y mejora de la imagen corporativa. Entonces, ¿cómo se puede certificar una empresa? La norma sólo establece el requisito de comprometerse en mejora continua y la obligación de cumplir la legislación y regulación relevantes de la gestión. Lograr certificarse requiere la verificación de la situación política ambiental hasta la implementación de los procesos de operación, verificando el cumplimiento de los elementos que abarca esta norma. Dentro del plan de manejo ambiental se destacan objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para conseguir las metas, actividades de capacitación de personal. Certificarse no sólo brinda una ventaja competitiva, también crea conciencia social. El crear un entorno próspero y de mejor calidad es responsabilidad de todos.